En el Maracaná, es una goblada jovenosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano, para el fútbol de Quito B, para el fútbol de la U, ahí están los lisazos de liga, los campeones en el Maracaná, más grandes que estos, parece imposible, histórico, glorioso, único y olvidado, acá en el Maracaná, amigo, que ahora solo siga, y que lo van a llenar, los cantos de la gente de liga, la cortina universitaria. Hace 13 meses exactos, liga le ganaba al Fluminense en el Maracaná. Balón que está con Paul Ambroschi, la mete para Cristian Ar under, correteando Lara le persigue a Lara, cano Lara va a meterse al área, enganchó, ahí tiene que ser Diablito, encuentra atrás quien iba a pegar, y va a repatar, repasó bien así lo, la gol, la gol, la gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria! ¡Cuando no el Sacavieller! ¡El campeón de América! ¡El campeón de la Libertadores! ¡Para aparecer en Porto Alegre! ¡Para aparecer en Brasil! ¡Para querer acariciar la Recompá Sudamericana! ¡Liga Deportiva Universitaria! ¡Y el Sacavieller! ¡Señoras y señores! ¡Al minuto! ¡Minuto 12! ¡De segundo tiempo! ¡Yo te daré! ¡La Recompá Sudamericana! ¡La Recompá Sudamericana! ¡Para acariciarla! ¡El Sacavieller! ¡Liga Deportiva Universitaria 1! ¡Internacional Deporto Alegre 0! ¡Y se viene Liga! Ulises Ineiser por derecha ¡Atención! ¡Va a venir al centro! ¡Ineiser que se mete en el área! ¡Centro! ¡Cristian! ¡En media vuelta! ¡La tira al... ¡Fuera! ¡Y el balón se va al córner! ¡Tercer tiro de esquina! ¡Liga también llega! ¡Allá va! ¡Cristian Lara! ¡Le da una seña! ¡Jorge Cosati! ¡Cristian y el área! ¡Atención! ¡Salito Espino! ¡Villadores! ¡Le da una... ¡Loooooooo! 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 ¡Y el paraguayo! También, camiseta vieja del paraguayo Viva Deportivo Universitario Cristian Lara apuntaba y anunciaba Jorge Posati, la última instrucción Y allá fue, al punto penal Se elevó el paraguas, metió al frontazo Un zaguero le hizo cortina a su arquero Y esto ya está 2 a 0 Sí, a los 9 minutos 30 Ahí está la recopa Está linda, ¿no? Sería linda tenerla Y la gana, 1 a 0 En su cancha, con los suyos Las fiestas empiezan a encender Uno tiene vida 0, el Internacional de Porto Alegre Jairo la saca con un delentazo La busca Paula Ambrosi, la baja bien para el Pato El Pato la levanta para Enrique Enrique Vera y el área del Inter Enrique por fuera Y aquí viene el centro Prefiere enganchar Enrique Vera Enrique, el centro Ahí está, Claudio Volante Gol, 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 gol de liga Que ha jugado desde su cancha Jairo Campos, Paula Ambrosi, el Pato Urrutia Enrique Vera armagó con el centro Y solo era para que Claudio Viener se ubique en el área Y vino al centro Pareció primero estar esperando a la pelota Como un imán Y luego se elevó Frentazo Esquina, esquina Liga Deportiva Universitaria Se empieza a convertir en el rey de copas de Ecuador Está cerquita Sí, la recopa sudamericana El goleador Claudio Viener Este tanque magnífico argentino Pone su sello en esta final también Y gana 2 a 0 Recién primer tiempo La fiesta está comenzando en la cancha de la U Y aquí está Paula Ambrosi Le pide el Pato Urrutia Recibe el Pato La toca nuevamente para Paul Se va hacia atrás Atención Se mete Paul Ahora sí Se va hacia el área La metió allá La baja Claudio Remata Enrique Gol Se liga Otra vez ¿Cuál estaba perdiendo? Era la fiesta Le están metiendo un baile al Internacional Y tenía que ser Enrique Vera Que hace un rato le hizo una gran jugada Esta vez Paul Ambrosi Claudio Viener Que vuelve a participar Y Enrique de media vuelta remata Se desvíe en un ceguero 3 a 0 Más la de allá 4 Que campeón de la Recopa Si otra vez digámoslo Enrique Vera Hombre de la casa Si los hay A los 9 minutos Consigue la goleada Ya para la U Festeja La cancha U blanca Festeja por supuesto La universidad La ciudad Y el país Entero con liga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!